¡Arriba DJ! 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 que me han cambiado Y no sé por qué, yo me he quedado triste y solo, estoy llorando por ella No sé por qué, no sé por qué, tú me desestes y yo te quería Y no sé por qué, tú me desestes y yo te quería No sé por qué, tú me desestes y yo te quería